La bandera es un símbolo de unión e identidad Por eso debemos respetarla y sentirnos orgullosos de sus colores Nuestra bandera se alza firme y soberana Para demostrarle nuestra admiración recibimos a nuestros abanderados Corta la bandera argentina Agustina Gómez Primera escolta Yasmín Amado Segunda escolta Iván Dejean Entonamos las estrofas del himno nacional argentino Música 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 Oíd mortales el grito sagrado Libertad, 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 libertad Oíd el ruido de rotas caderas Ven el trono a la noble igualdad Ya a su flor o dignísimo abierta Las provincias unidas del sur Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino Al gran pueblo argentino Salud Salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino Salud Y los libres del mundo responden Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino Salud Y los libres del mundo responden Que supimos conseguir Que supimos conseguir Coronados de gloria Y vamos Oh, juremos con gloria morir Oh, juremos con gloria morir Oh, juremos con gloria morir A continuación se leerán palabras alusivas Es difícil hablar de alguien que ya no está De quien cambió su vocación de abogado para ocupar el cargo que su patria le ofrecía Y aún así pudo decir años más tarde en una de sus cartas No buscó gloria, sino la unión de los americanos Hablar de un hombre que por todo premio a sus gloriosas victorias En los campos de Salta y Tucumán Solo pidió poder fundar escuelas donde se enseñara a respetar los derechos del hombre Hablamos entonces no de un hombre común Sino de uno cuyo destino o signo dirigió miles de destinos De alguien sobre cuya espada cayó la enorme responsabilidad de comandar hombres de batallas Y acumular resonante triunfo Normalmente asignamos la figura de Belgrano con la creación de un símbolo patrio La bandera Porque un 27 de febrero de 1812 En orillas del río Paraná Sin pedir permiso a sus superiores Se celebró la ceremonia de la bandera Formada la tropa Belgrano levantó la espada y dijo Este será el color de nuestra divisa Con que se marchará en el combate Los defensores de la patria Es así que hoy, hacia donde miremos, ella está Acobijándonos Cielo y nube que se besan Que se juntan Que nos obligan a seguir luchando Como lo hicieron Belgrano y tantos hombres Por una patria justa, libre y soberana Para finalizar, nuestros estudiantes y sus familias Nos regalan imágenes en conmemoración del Día de la Bandera Tierra Con la sierra y la montaña La llanura que alimenta A una especie que no para En el mar estamos peces Aunque poco conocemos Muchas veces nos revuelcan Con sus olas en las playas Y en el cielo está Pintada con su color La bandera de mi patria Que llevo en mi corazón Y en el cielo está Pintada con su color La bandera de mi patria Es muy linda y yo la quiero Porque a mí me representa Me recuerda a los hermanos Si estoy lejos de mi tierra